Sección 1 de Poemas Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggins Poemas de Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe, Poemas, con un prólogo de Rubén Darío Editor Claudio García Sarandi, 441-1919 Peña Hermano, sin Prenta Prólogo En una mañana fría y humedad llegué por primera vez al inmenso país de los Estados Unidos. Iba al steamer despacio, y la sirena huchaba roncamente por temor de un choque. Quedaba tras Far Island con su erecto faro. Estabamos frente a Sandy Hook, de donde nos salió al paso el barco de Sanidad. El atrante Slank Chunky sonaba por todas partes, bajo el pabellón de bandas y estrellas. El viento frío, los pitos aromadizados, el humo de las chimeneas, el movimiento de las máquinas, las mismas ondas ventrudes de aquel mar, estañado, el vapor que caminaba rumbo a la gran bahía. Todo decía, all right. Entre las bromas se divisaba en islas y barcos. Long Island desarrollaba la inmensa cinta de sus costas, y Staten Island, como en el marco de una viñeta, se presentaba en su hermosura tentando al lápiz, ya que no por falta de sol, a la máquina fotográfica. Sobre cubierta se agrupan los pasajeros, el comerciante de gruesa panza, congestionado como un pavo, con encorvadas narices israelitas, el clergyman huesoso, afundado en su largo levitón negro, cubierto con su ancho sombrero de fieltro, y en la mano una pequeña biblia. La muchacha que usa gorra de jockey, y que durante toda la travesía ha cantado con voz fonográfica al son de un banjo. El joven robusto, lampiño como un bebé y que, aficionado al box, tiene los puños de tal modo que bien pudiera desquijarrar un rinoceronte de un solo impulso. En los Narrows se alcanza a ver la tierra pintoresca y florida, las fortalezas. Luego, levantando sobre su cabeza la antorcha simbólica, queda a un lado la gigantesca Madonna de la Libertad, que tiene por peana un islote. De mi alma brota entonces la salutación. A ti, prolífica, enorme, dominadora. A ti, Nuestra Señora de la Libertad. A ti, cuyas mamas de bronce alimentan un sinnúmero de almas y corazones. A ti, que te alza solitaria y magnífica sobre tu isla, levantando la divina antorcha. Yo te saludo al paso de mi steamer, prosternándome delante de tu majestad. Ave, good morning. Yo sé, divino ícono, oh magno estatua, que tu solo nombre, el de la excelsa peltad que encarnas, ha hecho protar estrellas sobre el mundo, a la manera del fiat del Señor. Allí están entre todas, brillantes sobre las listas de la bandera, las que iluminan el vuelo del águila de América. De esta tu América formidable, de ojos azules. Ave, libertad, llena de fuerza, el Señor es contigo, bendita tú eres. Pero, ¿sabes? Se te ha herido mucho por el mundo, divinidad, manchando tu esplendor. Anda en la tierra otra que ha usurpado tu nombre, y que, en vez de la antorcha, lleva la tea. Aquella no es la diana sagrada de las incomparables flechas. Es Hécate. Hecha mi salutación, mi vista contempla la más enorme que está al frente. Aquella tierra coronada de torres. Aquella región de donde casi sentís que viene un soplo subyugador y terrible. Manhattan, la isla de hierro, Nueva York, la sanguínea, la ciclópea, la monstruosa, la tormentosa, la irresistible capital del cheque, rodeada de islas menores, tiene cerca a Jersey, y agarrada a Brooklyn con la uña enorme del puente Brooklyn, que tiene sobre el palpitante pecho de acero un ramillete de campanarios. Se crea oír la voz de Nueva York, el eco de un vasto soliloquio de cifras, cuán distinta de la voz de París, cuando uno cree escucharla al acercarse a la agadora como una canción de amor, de poesía y de juventud, sobre el suelo de Manhattan parece que va a verse surgir de pronto un colosal tío Samuel, que llama a los pueblos todos a un inaudito remate, y que el martillo del rematador cae sobre cúpulas y techumbres, produciendo un ensordecedor trueno metálico. Antes de entrar al corazón del monstruo, recuerdo la ciudad, que vio en el poema bárbaro el vidente Zogorma. Se mejantes a los fuertes de los días antiguos, viven en sus torres de piedra, de hierro y de cristal los hombres de Manhattan. En su fabulosa bebel gritan, mugen, resuenan, braman, conmueven la bolsa, la locomotora, la fragua, el banco, la imprenta, el dock y la horna electoral. El edificio produce exchange, entre sus muros de hierro y granito reúne tantas almas cuantas hacen un pueblo. E. A. G. Broadway, se experimenta casi una impresión dolorosa, sentirse en dominio del vértigo. Por un gran canal, cuyos lados los forman casas monumentales, que ostentan sus cien ojos de vidrio y sus tatuajes de rótulos, pasa un río caudaloso, confuso, de comerciantes corredores, caballos, tranvías, ómnibus, hombres sándwiches, vestidos de anuncios y mujeres bellísimas, abarcando con la vista la inmensa arteria de su hervor contigo. Llega a sentirse la angustia de ciertas pesadillas. Reina en la vida del hormiguero. Un hormiguero de percherones gigantescos, de carros monstruosos, de toda clase de vehículos. El vendedor de periódicos, rosado y ruseño, salta como un gorrión de tranvía en tranvía y grita al pasajero. El ruido es mareador y se sienta en el aire una trepidación incesante. El repiqueteo de los cascos, el vuelo sonoro de las ruedas, parece a cada instante aumentarse. Temería a cada momento un choque, un fracaso si no se conociese, que ese inmenso río que corre con una fuerza de alud lleve en sus ondas la exactitud de una máquina. En lo más intrincado de la muchedumbre, en lo más convulsivo y crespo de la ola en cumplimiento, sucede que una lady anciana bajo su capota negra o una miss rubia o una nodriza con su bebé quiere pasar de una acera a otra. Un corrupulento policeman alza la mano, detienes el torrente, pasa la dama. All right. Esos cíclopes, dice Groussac, esos feroces calibanes, escribe Pelataño. ¿Tuvo razón el relozar al llamar así a estos hombres de la América del Norte? Calibán, reina en la isla de Manhattan, en San Francisco, en Boston, en Washington, en todo el país, ha conseguido establecer el imperio de la materia desde su estado misterioso con Edison hasta la apotiosis del puerco, en esa abrumadora ciudad de Chicago. Calibán se satura de whisky como en el drama de Shakespeare de vino, se desarrolla y crece, y sin ser esclavo de ningún próspero ni martirizado por ningún genio del aire, engorda y se multiplica. Su nombre es Legión. Por voluntad de Dios suele brotar de entre esos poderosos monstruos algún ser de superior naturaleza que tiende las alas a la eterna miranda de lo ideal. Entonces Calibán mueve contra él a Cicorax, y se le destierra o se le mata. Esto vio el mundo con Edgar Allan Poe, el cisne desdichado que mejor ha conocido el ensueño y la muerte. ¿Por qué vino tu imagen a mi memoria, Estela, alma, dulce reino mía, tan presto oído para siempre, el día en que, después de recorrer el hirviente Broadway, me puse a leer los versos de Poe, cuyo nombre de Edgar, armonioso y legendario, encierra tan vaga y triste poesía, y he visto desfilar la procesión de sus castas enamoradas a través del polvo de plata de un místico ensueño? Es porque tú eres hermana de las lileales vírgenes, cantadas en brumosa lengua inglesa por el soñador infeliz, príncipe de los poetas malditos. Tú como ella, seres llama del infinito amor, frente al balcón, vestido de rosas blancas, por donde en el paraíso asoma tu faz de generosos y profundos ojos. Pasan tus hermanas y te saludan con una sonrisa y una maravilla de tu virtud. ¡Oh, mi ángel consolador! ¡Oh, mi esposa! La primera que pasa es Irene, la dona brillante de palidez extraña, venida de allá, de los mares alejanos. La segunda es Eulalia, la dulce Eulalia, de cabellos de oro y ojos de violeta, que dirige al cielo su mirada. La tercera es Leonora, llamada así por Los Ángeles, joven y radiosa en el Edén distante. La otra es Francés, la amada que calma las penas con su recuerdo. La otra es Ulalume, cuyas sombras hierren en la luminosa región de Weir, cerca del sombrío lago de Aubert. La otra, Helen, la que fue vista por la primera vez a la luz de perla de la luna. La otra, Annie, la de los ósculos y las caricias y oraciones por el ladrado. La otra, Annabelle Lee, que amó con un amor envidia de los serafines del cielo. La otra, Isabel, la de los amantes coloquios con la claridad lunar. Ligeia, en fin, meditabunda y muerta en un velo de extraterrestre esplendor. Ellas son cándido coro de ideales oceánicos, quienes consuelan y enjugan la frente al lírico prometeo amarrado a las montañas yanqui, cuyo corvo más cruel, aunque el buitre esquiliano, sentado sobre el busto de palas, tortura el corazón del desdichado, apuñaleándole con la monótona palabra de la desesperanza. Así tú, para mí, en medio de los martirios de la vida, me refrescas y alientas con el aire de tus alas, porque si partiste en tu forma humana al viaje sin retorno, siento la avenida de tu ser inmortal, cuando las fuerzas me faltan o cuando el dolor tiende hacia mí el negro arco. Entonces, alma estela, oigo sonar cerca de mí el oro invisible de tu escudo angélico. Tu nombre luminoso y simbólico surge en el cielo de mis noches como un incomparable guía, y por claridad inefable llevo el incienso y la mirra a la cuna de la eterna esperanza. El hombre La influencia de Poe en el arte universal ha sido suficientemente honda y trascendente para que su nombre y su obra no sean a la continua recordados. Desde su muerte acá no hay año casi en que ya en el libro o en la revista no se ocupen del excelso poeta americano, críticos, ensayistas y poetas. La obra de Ingram iluminó la vida del hombre, nada puede aumentar la gloria del soñador maravilloso. Por cierto, que la publicación de aquel libro cuya traducción a nuestra lengua hay que agradecer al señor Mayer estaba destinada al grueso público. ¿Es que en el número de los escogidos de los aristócratas del espíritu no estaba ya pesado en su propio valor el odioso fárrago del camino Griswold? La infame autopsia moral que se hizo del ilustre difunto debía tener esa bella protesta. Ha de ver ya en el mundo libre de mancha al cisne inmaculado. Poe, como un haría el hecho hombre, diríase que ha pasado su vida bajo el flotante empujo de un extraño misterio. Nacido en un país de vida práctica y material, la influencia del medio obra en él al contrario. De un país de cálculo brota imaginación tan estupenda. El don mitológico parece nacer en él por lejano atavismo y besa en su poesía un claro rayo del país del sol y azul en que nacieron sus antepasados. Renace en él el alma caballeresca de los Lepore, alabados en las crónicas de Generaldo Cambrecio. Arnoldo Lepore lanza en la Irlanda de 1327 este terrible insulto al caballero Mauricio de Desmond. Sois un rimador. Por lo cual, se empuñan las espadas y se traba una rima, que es el prólogo de Guerra Sangrienta. Cinco siglos después, un descendiente del provocativo Arnoldo glorificará a su raza, erigiendo sobre el rico pedestal de la lengua inglesa y en un nuevo mundo el palacio de oro de sus rimas. El noble abolengo de Poe ciertamente no interesa sino a aquellos que tienen gusto de averiguar los efectos producidos por el país y el linaje en las peculiaridades mentales y constitucionales de los hombres de genio, según las palabras de la noble señora Whitman. Por lo demás, es él quien hoy devaler y honra a todos los pastores protestantes, tenderos, rentistas o mercachifles que llevan su apellido en la tierra del honorable padre de su patria, Jorge Washington. Sabes de que en el linaje del poeta hubo un bravo sir, Rogerio, que batalló en compañía de Strongbow, un usado sir Arnoldo que defendió a una lady acusada de bruja, una mujer heroica y viril, la célebre condesa del tiempo de Cromwell, y pasado sobre enredos genealógicos antiguos un general de los Estados Unidos, su abuelo. Después de todo, ese ser trágico de historia tan extraña y romancesca dio su primer vaguido entre las coronas marchitas de una comedianta, la cual le dio vida bajo el imperio del más ardiente amor. La pobre artista había quedado huérfana desde muy terna edad, amaba el teatro, era inteligente y bella, y de esa dulce gracia nació el pálido y melancólico visionario que dio al arte un mundo nuevo. Poe nació con el envidiable don de la belleza corporal. De todos los retratos que he visto suyos, ninguno da idea de aquella especial hermosura que en descripciones han dejado muchas de las personas que le conocieron. No hay duda que en toda la iconografía poeana, el retrato que debe representarle mejor es el que sirvió a Mr. Clerk para publicar un grabado que copiaba al poeta en el tiempo en que éste trabajaba en la empresa de aquel caballero. El mismo Clerk protestó contra los falsos retratos de Poe que después de su muerte publicaron. Si no tanto como los que calumniaron su hermosa alma poética, los que desfiguran la belleza de su rostro son dignos de la más justa censura. De todos los retratos que han llegado a mis manos, los que más me han llamado la atención son el de Chifat, publicado en la edición ilustrada de Quanting, de Los cuentos extraordinarios, y el grabado por R. Longkump, para la traducción del libro de Ingram por Mayer. En ambos, Poe ha llegado ya a la edad madura. No es, por cierto, aquel gallardo jovencito sensitivo que al conocer a Helena Stagnar quedó trébulo y sin voz como el Dante de la Vita Nubová. Es el hombre que ha sufrido ya, que conoce por sus propias desgarradas carnes como llenen las asperezas de la vida. En el primero, el artista parece haber querido hacer una cabeza simbólica. En los ojos, casi ornitomorfos, en el aire y en la expresión trágica del rostro, Chifat ha intentado pintar al autor del cuervo, al visionario, al unhappy master, más que al hombre. En el segundo hay más realidad, esa mirada triste de tristeza contagiosa, esa boca apretada, ese vago gesto de dolor y esa frente ancha y magnífica en donde se entronizó la palidez fatal del sufrimiento. Pintan al desgraciado en sus días de mayor infortunio, quizá en los que precedieron a su muerte. Los otros retratos, como el de Halpin para la edición de Armstrong, nos dan ya tipos de lechuguinos de la época, ya caras que nada tienen que ver con la cabeza bella e inteligente de que habla Clark. Nada más cierto que la observación de Gautier. Es raro que un poeta, dice, que un artista sea conocido bajo su primer encantador aspecto. La reputación no le viene sino muy tarde, cuando ya las fatigas del estudio, la lucha por la vida y las torturas de las pasiones han alterado su fisonomía primitiva. Apenas deja sino una máscara usada, marchita, donde cada dolor ha puesto por estigma una magulladura o una arruga. Desde niño, Poe prometía una gran belleza. Sus compañeros de colegio hablan de su agilidad y robustez. Su imaginación y su temperamento nervioso estaban contrapesados por la fuerza de sus músculos. El amable y delicado ángel de poesía sabía dar excelentes puñetazos. Más tarde dirá de él una buena señora, era un muchacho bonito. Cuando entra a West Point, hace notar en él un colega, Mr. Gibson, su mirada cansada, tediosa y hastiada. Ya en su edad pirín, recuérdale el bibliófilo Gowans. Poe tenía un exterior notablemente agradable y que predisponía en su favor, lo que las damas llamarían claramente bello. Una persona que le oye recitar en Boston dice, era la mejor realización de un poeta en su fisonomía, aire y manera. Un precioso retrato es hecho de mano femenina. Una talla algo menos que de altura mediana, quizá, pero tan perfectamente proporcionada y coronada por una cabeza tan noble, llevada tan regiamente que, a mi juicio de muchacha, causaba la impresión de una estatura dominante. Esos claros y melancólicos ojos parecían mirar desde una eminencia. Otra dama recuerda la extraña impresión de sus ojos. Los ojos de Poe, en verdad, eran el rasgo que más impresionaba, y era ellos a los que su cara debía su atractivo peculiar. Jamás he visto otros ojos que en algo se le parecieran. Eran grandes, con pestañas largas y un negro de azabache. El iris acero gris poseía una cristalina claridad y transparencia, a través de la cual la pupila negra azabache se veía expandirse y contraerse con toda sombra de pensamiento o de emoción. Observé que los párpados jamás se contraían, como es tan usual en la mayor parte de las personas, principalmente cuando hablan, pero su mirada siempre era llena, abierta y sin encogimiento ni emoción. Su expresión habitual era soñadora y triste. Algunas veces tenía un modo de dirigir una mirada ligera, de soslayo, sobre alguna persona que no lo observaba a él, y con una mirada tranquila y fija parecía que mentalmente estaba midiendo el calibre de la persona que estaba ajena de ello. —¡Qué ojos tan tremendos tienen, señor Poe! —me dijo una señora. —Me hace helar la sangre al verle darse vuelta lentamente y fijarla sobre mí cuando estoy hablando. La misma agrega. Usaba un bigote negro, esmeradamente cuidado, pero que no cubría completamente una expresión ligeramente contraída de la boca y una tensión ocasional del labio superior que se asemejaba a una expresión de mofa. Esta mofa era fácilmente excitada y se manifestaba por un movimiento del labio apenas perceptible y sin embargo intensamente expresivo. No había en ella nada de malevolencia, pero sí mucho sarcasmo. Sabes, pues, que aquella alma potente y extraña estaba encerrada en hermoso vaso. Parece que la distinción y notas físicas deberían ser nativas en todos los portadores de la lira. Apolo, el crinado numén clírico, no es el prototipo de la belleza viril, mas no todos sus hijos nacen con dote tan espléndido. Los privilegiados se llaman Goet, Byron, Lamartina, Poe. Nuestro poeta, por su organización vigorosa y cultivada, pudo resistir esa terrible dolencia que un médico escritor llama con gran propiedad la enfermedad del ensueño. Era un sublime apasionado, un nervioso, uno de esos divinos semilocos necesarios para el progreso humano, lamentables cristos del arte, que por amor al eterno ideal tiene su calle de la amargura, sus espinas y su cruz. Nace con adorables llamas de la poesía y ella le alimentaba al propio tiempo que era su martirio. Desde niño quedó huérfano y lo recogió un hombre que jamás podría conocer el valor intelectual de su hijo adoptivo, el señor Alan, cuyo nombre pasará al porvenir al brillo del nombre del poeta. Jamás pudo imaginarse que el pobre muchacho recitador de versos que alegraba las veladas de su home fuese más tarde un egregio príncipe del arte. En Poe reina el ensueño desde la niñez. Cuando el viaje de su protector lo lleva a Londres, la escuela del Domine Brondby es para él como un lugar fantástico que despierta en su ser extrañas reminiscencias. Después, en la fuerza de su genio, el recuerdo de aquella morada y del viejo profesor han de hacerle producir una de sus subyugadoras páginas. Por una parte, posee en su fuerte cerebro la facultad musical, por otra, la fuerza matemática. Su ensueño está poblado de quimeras y de cifras como la carta de un astrólogo. Vuelto a América, vemosla en la escuela de Clark, en Richmond. En el mismo tiempo que se nutre de clásicos y recita oadas latinas, boxea y llega a ser algo como un champion estudiantil. En la carrera hubiera dejado atrás a Atalanta y aspiraba a los lauros natatorios de Byron. Pero si brilla y descuella intelectual y físicamente entre sus compañeros, los hijos de familia de la fofaristocracia del lugar miran por encima del hombre al hijo de la cómica. ¿Cuánta no ha de haber sido la hiel que tuvo que devorar este ser exquisito, humillado por un origen del cual en días posteriores sabría orgullosamente de gloriarse? Son esos primeros golpes los que empezaron a cincelar el pliegue amargo y sarcástico de sus labios. Desde muy temprano conoció las acechanzas del lobo racional. Por eso buscaba la comunicación con la naturaleza, tan sana y fortalecedora. Odio, sobre todo, y detesto a este animal que se llama hombre. Escribía Swift a Poe. Poe, a su vez, habla de la mezquina amistad y de la fidelidad de polvillo de fruta. Gozamer fidelity, del mero hombre. Ya en el libro de Hobbes, Elifaz de Manita exclama. ¿Cuánto más el hombre abominable y vil que bebe como la inquietud? No buscó al lírico americano el apoyo de la oración. No era creyente, o al menos, su alma estaba alejada del misticismo, a lo cual da por razón James Russell Lowell, lo que podría llamarse la matematicidad de su celebración. Hasta su misterio es matemático para su propio espíritu. La ciencia impide al poeta penetrar y tender las alas en la atmósfera de las verdades ideales. Su necesidad de análisis, la condición algebraica de su fantasía, hacele producir tristísimos efectos cuando nos arrastra al borde de lo desconocido. La especulación filosófica esnublo en la fe, que debiera poseer como todo poeta verdadero. En todas sus obras, si mal no recuerdo, solo unas dos veces está escrito el nombre de Cristo. Profesaba así la moral cristiana, y en cuanto a los destinos del hombre creía en una ley divina. En un fallo inexorable. En él, la ecuación dominaba en la creencia, y aún en lo referente a Dios y sus tributos. Pensaba con espinoza que las cosas invisibles y todo lo que es objeto del entendimiento no puede percibirse de otro modo que por los ojos de la demostración, olvidando la profunda afirmación filosófica. Intelectus nostersix, diabet, ad prima entium chaisun manifestissima in natura, psicodoculus vespertilionis ad sole. No creía en lo sobrenatural, según confesión propia, pero afirmaba que Dios, como creador de la naturaleza, puede, si quiere, modificarla. En la narración de la metempsicosis de Ligeia, hay una definición de Dios, tomada de Granville, que parece ser sustentada por Poe. Dios no es más que una gran voluntad que penetra todas las cosas por la naturaleza de su intensidad. Lo cual estaba ya dicho por santo Tomás en estas palabras. Si las cosas mismas no determinan el fin para sí, ¿por qué desconocen la razón del fin? Es necesario que se les determine el fin por otro que sea determinador de la naturaleza. Este es el que previene todas las cosas que es ser por sí mismo necesario, y a este llamamos Dios. En la revelación magnética, a vuelta de divagaciones filosóficas, Mr. Bankirk, que como casi todos los personajes de Poe, es Poe mismo, afirma la existencia de un Dios material, al cual llama materia suprema e imparticulada, pero agrega, la materia imparticulada, o sea, Dios en estado de reposo, es en lo que entra en nuestra comprensión, lo que los hombres llaman espíritu. En el diálogo entre Oinos y Agatos, pretende sondear el misterio de la divina inteligencia. Así como en los de Monos y Una y de Eros y Charmium, penetra en la desconocida sombra de la muerte, produciendo como pocos extraños vislumbres en su concepción del espíritu en el espacio y en el tiempo. Rubén Darío Fin de la sección 1 Sección 2 de Poemas de Edgar Allan Poe Esta grabación de Libby Box está en el dominio público. Grabado por Kendall Reigames Annabelle Lee Hace ya bastantes años, en un reino más allá de la mar, vivía una niña que podéis conocer con el nombre de Annabelle Lee. Esa niña vivía sin ningún otro pensamiento que amarme ni ser amada por mí. Yo era un niño, y ella era una niña en ese reino más allá de la mar, pero Annabelle Lee y yo nos amábamos con un amor que era más que el amor, un amor tan poderoso que los serafines del cielo nos envidiaban a ella y a mí. Y esa fue la razón por la cual, hace ya bastante tiempo en ese reino más allá de la mar, un soplo descendió de una nube y heló a mi bella Annabelle Lee, de suerte que sus padres vinieron y se la llevaron lejos de mí para encerrarla en un sepulcro, en ese reino más allá de la mar. Los ángeles que en el cielo no se sentían ni la mitad de lo felices que éramos nosotros, nos envidiaban nuestra alegría a ella y a mí. He ahí por qué, como cada uno lo sabe en ese reino más allá de la mar, un soplo descendió desde la noche de una nube, helando a mi Annabelle Lee. Pero nuestro amor era más fuerte que el amor de aquellos que nos aventajan en edad y en saber, y ni los ángeles del cielo ni los demonios de los abismos de la mar podrán separar jamás mi alma del alma de la bella Annabelle Lee. Porque la luna jamás resplandece sin traerme recuerdos de la bella Annabelle Lee, y cuando las estrellas se levantan creo ver brillar los ojos de la bella Annabelle Lee. Y así paso largas noches tendido al lado de mi querida, mi querida, mi vida y mi compañera, que está acostada en su sepulcro más allá de la mar, en su tumba, al borde de la mar quejumbrosa. Fin de la sección 2 Grabado por Kendall Regans Sección 3 de Poemas de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans A mi madre Soneto Porque siento que allá arriba, en el cielo, los ángeles que se hablan dulcemente al oído no pueden encontrar entre sus radiantes palabras de amor una expresión más ferviente que la de madre. He ahí por qué, desde hace largo tiempo os llamo con ese nombre querido, a ti, que eres para mí más que una madre, y que llenáis el santuario de mi corazón en el que la muerte os ha instalado, a libertar el alma de mi Virginia. Mi madre, mi propia madre, que murió en buena hora, no era sino mi madre, pero vos fuisteis la madre de aquella que quise tan tiernamente, y por eso mismo me sois más querida que la madre que conocí, más querida que todo, lo mismo que mi mujer era más amada por mi alma que lo que ésta misma amaba su propia vida. Fin de la sección 3 Grabado por Kendall Reigans Sección 4 de Poemas de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Reigans Para Annie Gracias a Dios, la crisis, el mal ha pasado, y la lánguida enfermedad ha desaparecido por fin, y la fiebre llamada vivir está vencida. Tristemente sé que estoy desposeído de mi fuerza, y no muevo un músculo mientras estoy tendido todo a lo largo, pero, ¿qué importa? Siento que voy mejor paulatinamente. Y reposo tan tranquilamente en el presente, en mi lecho, que a contemplarme se me creería muerto, y podría estremecer al que me viera, creyéndome muerto. Las lamentaciones y los gemidos, los suspiros y las lágrimas son apaciguadas entre tanto por esta horrible palpitación de mi corazón. ¡Ah! Esta horrible palpitación. La incomodidad, el disgusto, el cruel sufrimiento, han cesado con la fiebre que enloquecía mi cerebro, con la fiebre llamada vivir, que consumía mi cerebro. Y de todos los tormentos, aquel que más tortura ha cesado, el terrible tormento de la sed por la corriente oscura de una pasión maldita, he bebido de un agua que apaga toda sed. He bebido de un agua que corre con sonido arrullador, de una fuente subterránea pero poco profunda, de una caverna que no está muy lejos, bajo tierra. ¡Ah! ¡Que no se ha dicho jamás! Mi corto está oscuro, mi lecho es estrecho, porque jamás ningún hombre durmió en lecho igual, y para dormir verdaderamente es en un lecho como este en el que hay que acostarse. Mi alma tantalizada reposa dulcemente aquí, olvidando, sin recordarlas jamás, sus rosas, sus antiguas ansias de miertos y de rosas. Pues ahora, mientras reposa tan tranquilamente, imagina a su alrededor una más santa fragancia de pensamientos, una fragancia de romero mezclado a pensamientos, a sabor callejero y el de los bellos y rígidos pensamientos. Y así, yace ella, dichosamente sumergida en recuerdos perennes de la constancia y de la belleza de Annie, anegada en un beso a las trenzas de Annie. Tiernamente me abraza, apasionadamente me acaricia, y entonces caigo dulcemente adormecido sobre su seno, profundamente adormido del cielo de su seno. Y así reposo tan tranquilamente en mi lecho, conociendo su amor, que me creís muerto. Y así reposo tan serenamente en mi lecho, con su amor en mi corazón, que me creís muerto, que os estremecéis al verme, creyéndome muerto. Pero mi corazón es más brillante que todas las estrellas del cielo, porque brillan para Annie, abrazado por la luz del amor de mi Annie, por el recuerdo de los bellos ojos luminosos de mi Annie. 1849 Fin de la sección 4 Grabado por Kendra Regans Sección 5 De Poemas de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendra Regans El Dorado Brillantemente ataviado un galante caballero, viajó largo tiempo al sol y a la sombra, cantando su canción a la busca del El Dorado. Pero llegó a viejo el animoso caballero y sobre su corazón cayó la noche porque en ninguna parte encontró la tierra del El Dorado. Y al fin, cuando le faltaron las fuerzas, pudo hallar una sombra peregrina. Sombra Le preguntó ¿Dónde podría estar esa tierra del El Dorado? Más allá de las montañas de la luna, en el fondo del valle de las sombras. Cabalgat, cabalgat sin descanso. Respondió la sombra. Si buscáis el El Dorado. El Dorado Fin de la sección 5 Grabado por Kendra Regans Sección 6 de Poema de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendra Regans Eulalia Vivía solo en un mundo de lamentaciones y mi alma era una onda estancada. Hasta que la bella y dulce Eulalia llegó a ser mi pudorosa compañera. Hasta que la joven Eulalia, la de los cabellos de oro, llegó a ser mi sonriente compañera. ¡Ah! Las estrellas de la noche brillan bastante menos que los ojos de esa radiante niña, y jamás girón de vapor emergido en un irisado claro de luna podrá compararse al bucle más descuidado de la modesta Eulalia. Podrá compararse al bucle más humilde y más descuidado de Eulalia, la de los brillantes ojos. La duda y la pena no me invaden jamás, ahora, porque su alma me entrega suspiro por suspiro. Y durante todo el día, Astarté, resplandece brillante y fuerte en el cielo, en tanto que siempre hacia ella, mi querida Eulalia, levanta sus ojos de esposa, en tanto que siempre hacia ella, mi joven Eulalia, eleva sus bellos ojos violetas. Un ensueño en un ensueño. Recibid este beso en la frente, y ahora que os dejo, permitidme por lo menos confesar esto. No os agravíéis, vos que estimáis que mis días han sido un ensueño. Entretanto, si la esperanza se ha ido, en una noche o en un día, en una visión o en un sueño, ¿se ha ido menos por eso? Todo lo que vemos o nos parece, no es sino un ensueño en un ensueño. Me encuentro en medio de los bramidos de una costa atormentada por la resaca, y tengo en la mano granos de arena de oro. ¡Cuán poco es! Y cómo se deslizan a través de mis dedos hacia el abismo, mientras lloro, mientras lloro. Dios mío, ¿no puedo retenerlos en un nudo más seguro? Dios mío, ¿no podré salvar uno solo del cruel vacío? Todo lo que vemos o nos parece, no es otra cosa que un ensueño en un ensueño. La ciudad en el mar La muerte se ha erigido un trono en una extraña ciudad que se levanta, solitaria, muy lejos, en el sombrío occidente, donde los buenos y los malos, los peores y los mejores, han ido hacia la paz eterna. Allí los templos, los palacios y las torres, torres carcomidas por el tiempo y que no tiemblan nunca, no se parecen en nada a las nuestras. A su alrededor, olvidadas por los vientos que no las agitan, jamás resignados bajo los cielos, reposa en las aguas melancólicas. Desde el cielo sagrado, ningún rayo desciende en la negra noche de esa ciudad, pero un resplandor reflejado por la lívida mar invade las torres, brilla silenciosamente sobre las almenas, a lo hondo y a lo largo, sobre las cúpulas, sobre las cimas, sobre los palacios reales, sobre los templos, sobre las murallas babilónicas, sobre la soledad sombría y desde el largo tiempo abandonada, de los macizos de hiedra esculpida y de flores de piedra. Sobre tanto y tanto templo maravilloso, en cuyos frisos contorneados se entrelazan claveles, violetas y viñas. Bajo el cielo, resignadas, reposan las aguas melancólicas. Las torres y las sombras se confunden de tal modo que todo parece suspendido en el aire, mientras que desde una torre orgullosa, la muerte, como un espectro gigante, contempla la ciudad que yace a sus pies. Allá, los templos abiertos y las tumbas sin losa bostezan al nivel de las aguas luminosas, pero ni las riquezas que se muestran en los ojos adiamantados de cada ídolo, ni los cadáveres con sus rientes adornos de joyas, quitan a las aguas de su lecho. Ninguna ondulación arruga. ¡Ay de mí! Todo ese vasto desierto de cristal. Ninguna ola indica que los vientos pueden existir sobre otros mares lejanos y más felices. Ninguna ola, ninguna ola deja suponer que han existido vientos sobre mares menos horrorosamente serenos. Pero he ahí que un estremecimiento agite el aire. Una onda. Un movimiento se ha producido allá abajo. Se diría que las torres se han bamboleado y se hunden, dulcemente, en la onda taciturna, como si las cimas se hubieran producido un ligero vacío en el cielo brumoso. Entonces, las ondas tienen una luz más roja. Las horas transcurren sordas y lánguidas. Y cuando en medio de gemidos que no tengan nada de terrestres, esta ciudad sea engullida por fin y profundamente fijada bajo la mar, todavía, levantándose sobre sus mil tronos, el infierno le rendirá homenaje. 1845 Fin de la sección 8 Grabado por Kendall Riggans Sección 9 de Poemas de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans La durmiente En el mes de junio, a medianoche me encuentro bajo la mística luna. Un oscuro vapor de opio y de rocío se exhala de su halo de oro y dulcemente, filtrando por la cumbre tranquila de la montaña, resuelva perezosa y armoniosamente por el vallo universal. El romero se adormece sobre la tumba. Elis se inclina hacia la onda. Envolviéndose en la bruma, se hunde en el reposo. Ved, como parecido a Aliteo, el lago parece adormecerse sabiendas y por nada del mundo quisiera despertar. Toda belleza duerme y ved donde reposa su ventana abierta a los cielos. Irene, con sus destinos. Oh, brillante princesa, ¿por qué dejar esta ventana abierta a la noche? Los espíritus juguetones desde lo alto de los árboles se filtran a través de la persiana. Los seres incorpóreos turba de magos revolotean a través de la cámara y hacen flotar las cortinas del lucero tan fantásticamente, tan tímidamente por encima de tu párpado cerrado y franjeado bajo el cual se esconde tu alma adormecida, que sobre el piso al pie del muro sus sombras se levantan y descienden como una ronda de fantasmas. Querida niña, ¿no tienes miedo? ¿Por qué y con qué sueñas? ¿Has venido ciertamente de mares muy lejanos? ¿No eres una maravilla para los árboles de ese jardín? Extraña es tu palidez, extraña tu vestido, extraña sobre todo la longitud de tus cabellos y todo este silencio solemne. Ella duerme, oh, puede que su sueño sea tan profundo como durable, que el cielo la tenga su santa guardia, que esta cámara sea transformada en una más melancólica y yo rogaré a Dios que la deje dormir para siempre, los ojos cerrados, mientras que a su alrededor errarán los fantasmas de oscuros velos. Mi amor, ella duerme, que su sueño eterno pueda ser profundo, que los gusanos se deslicen dulcemente a su alrededor, que en el fondo del bosque viejo y sombrío alguna gran tumba pueda abrirse para ella, alguna gran tumba que haya cerrado otras veces como ala sus negros reñux. Triunfantes, por encima de los estandartes funerarios bordados con las armas de su ilustre familia. Alguna tumba lejana y aislada contra la portada de la cual ella haya en su infancia lanzado tantas piedras ociosas. Algún sepulcro cuya puerta sonora no le devuelva jamás nuevos ecos. A ella, pobre hija del pecado, que en otro tiempo se estremecía al pensamiento de que fueran los muertos quienes les respondía sin jimiendo. 1845 Fin de la sección 9 Grabado por Kendall Riggans Sección 10 de Poemas de Edgar Allan Poe Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans Balada Nupcial El anillo está en mi dedo y la corona sobre mi frente. He aquí que poseo rasos y joyas en abundancia y en el presente instante soy feliz. Y mi señor me ama bien, pero la primera vez que pronunció su voto sentí estremecerse mi pecho, porque sus palabras sonaron como un toque de agonía y su voz se parecía a la de aquel que cayó durante la batalla en el fondo del valle y que es dichoso ahora. Pero habló de modo de tranquilizarme y besó mi frente pálida. Entonces, un delirio vino y me transportó en espíritu al cementerio y pensando que mi señor era el difunto Elorme suspiré por él que estaba delante de mí. ¡Oh! Yo soy dichosa ahora. Así fueron pronunciadas las palabras y así fue empeñado el juramento y aunque mi fe se haya apagado y aunque mi corazón llegue a quebrarse he ahí la dorada prenda que prueba que soy dichosa siempre. Quiera Dios que pueda despertar porque sueño no sé cómo y mi alma se gita dolorosamente en el temor de haber hecho mal en el temor de llegar a saber que el muerto abandonado no es feliz ahora. 1845 Fin de la sección 10 Grabado por Kendall Riggins Sección 11 de Poemas de Edgar Allan Poe Esta grabación del LibriVox está en el dominio público Grabado por Kendall Riggins El Coliseo Símbolo de la Roma Antigua Suntuoso relicario de sublimes contemplaciones legadas al tiempo por difuntos siglos de pompa y de poderío Al fin después de tantos días de fatigante peregrinaje y de ardiente sed sed de corrientes de la ciencia que ya sentí yo hombre transformado me arrodillo humildemente entre tus sombras y bebo del fondo mismo de mi alma tu grandeza tu tristeza y tu gloria inmensidad y edad y recuerdos de antes silencio y desolación y profunda noche os percibo ahora y os siento en toda vuestra fuerza oh sortilegios más eficaces que aquellos que el rey de Judé enseñó en los jardines de Getsemaní oh encantos más poderosos que los que la caldea encantada arrancó jamás a las tranquilas estrellas aquí en donde cayó un héroe cae una columna aquí en donde el águila teatral brillaba cubierta de oro el oscuro morciélago hace su aquelarre de media noche aquí donde la cabellera dorada de las damas romanas flotaba al viento se balancean ahora el cardo y la caña aquí en donde el monarca se inclinaba sobre su trono de oro el ágil y silencioso lagarto se desliza como un espectro hacia su casa de mármol al pálido resplandor del creciente lunar pero oíd esos muros esas arcadas revestidas de hiedra esos zócalos musgosos esas columnas ennegrecidas esos vagos relieves esos frisos ruinosos esas cornizas rotas ese naufragio esa ruina esas piedras grises hay ¿es esto todo lo que queda de famoso y de colosal? ¿es esto todo lo que las horas corrosivas han perdonado? ¿todo lo que ellos nos han dejado al destino y a mí? no no es todo me responden los ecos no es todo voces fuertes y proféticas se levantan para siempre en nosotros y en toda ruina a la intención de los sabios parecidas a los himnos de memón al sol reinamos en los corazones de los hombres más poderosos reinamos con despótico imperio sobre todas las almas gigantes no somos impotentes nosotras pálidas piedras todo nuestro poderío no ha desaparecido ni toda nuestra gloria ni todo el prestigio de nuestro alto renombre ni todo lo maravilloso que nos circunda ni todos los misterios que moran en nosotros ni todos los recuerdos que se prenden en nuestros flancos como un vestido envolviéndonos con un manto que es más que la gloria 1833 fin de la sección 11 grabado por Kendall Riggans sección 12 de poemas de Edgar Allan Poe esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Kendall Riggans el gusano vencedor Beth es noche de gala en estos últimos años solitarios una multitud de ángeles alados adornados con velos y anegados sin lágrimas se haya reunido en un teatro para contemplar un drama de esperanzas y de temores mientras la orquesta suspira por intervalos la música de las esferas actores creados a la imagen del altísimo murmuran en voz baja y saltan de un lado al otro pobres fantoches que van y vienen a órdenes de vastas criaturas informes que cambian la decoración a su capricho sacudiendo con sus alas de cóndor a la invisible desgracia este drama abigarrado está seguro que no será olvidado con su fantasma perseguido siempre por una muchedumbre que no puede atraparlo en un círculo que gira siempre sobre sí mismo y vuelve sin cesar al mismo punto ese drama en el cual forman el alma de la intriga mucha locura y todavía más pecado y horror pero vet a través de la bulla de los actores como una forma rampante hace su entrada una cosa roja color sanguinolento viene retorciéndose de la parte solitaria de la escena como se retuerce con mortales angustias los actores constituyen su presa y los ángeles sollozan viendo esas mandíbulas de gusano teñirse en sangre humana todas las luces se apagan todas todas sobre cada forma todavía tiritante el telón como un pane mortuorio desciende con un ruido de tempestad y los ángeles todos pálidos y macilentos se levantan y cubriéndose afirman que ese drama es una tragedia que se llama el hombre de la cual el héroe es el gusano vencedor el gusano vencedor fin de la sección doce grabado por kendall riggans sección trece de poemas de edgar alain poe esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans a elena elena tu belleza es para mí como esas barcas nicianas de otro tiempo que sobre una mar profunda llevaban dulcemente al viajero cansado hacia su ribera natal largo tiempo habituado a errar sobre mares desesperados tu cabellera de jacinto tu clásico perfil tus cantos de náyade me han transportado al corazón de aquella gloria que fue la grecia de aquella grandeza que fue roma oh allá abajo en espléndida abertura de esa ventana como eres parecida a una estatua de pie tu lámpara de ágata en la mano oh psiquis tú que me has llegado de esas regiones que son la tierra bendita mil ochocientos treinta y uno fin de la sección trece grabado por kendall riggans sección catorce de poemas de edgar alan poe esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggans a la ciencia soneto oh ciencia tú eres la verdadera hija del viejo tiempo tú cuya mirada indiscreta transforma todas las cosas por qué haces tu presa del corazón del poeta oh buitre cuyas alas son las sombrías realidades cómo podría él amarte cómo te creerías sabia si no has querido dejarlo vagar en sus ensueños en busca de tesoros en el seno de los cielos constelados por más de que hasta allí subiera con ala intrépida no has arrancado diana a su carro y obligado a las amadríadas de la selva a buscar una cible en alguna otra estrella más feliz no has sacado a la naya desde su ola al elfo de su pradera verde y a mí mismo no me has arrebatado mi sueño estival bajo los tamarindos mil ochocientos veintinueve fin de la sección catorce grabado por kendall riggans sección quince de poemas de edgar allan po esta grabación de librebox está en el dominio público grabado por kendall riggans a la señorita qué me importa si mi suerte terrestre no encierra en mí mismo más que una pequeña cosa de esta tierra qué me importa si años de amor son olvidados en un momento de odio no lloro en forma alguna porque los desolados sean más dichosos que yo pequeña sino porque veo que os afligís por el destino de éste que no es sino un transeúnte sobre la tierra fin de la sección quince grabado por kendall riggans a la señorita las sombrías bajo las cuales veo en mis ensueños los más traviesos pájaros cantores son labios y toda la melodía de tu voz no es hecha sino por palabras creadas por tus labios de tus ojos de tus ojos engastados en el santuarios de tu corazón caen las miradas desoladas de tu corazón caen las miradas desoladas ahora oh dios sobre mi espíritu fúnebre como la luz de una estrella sobre un sudario tu corazón tu corazón me despierto y suspiro y vuelvo a dormirme para ensoñar hasta el día de la verdad que el oro capaz de tantas locuras no podrá jamás comprar sección diecisiete de poemas de edgar alan poe esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans al río bello río en tu clara y brillante onda de cristal agua vagabunda eres un emblema del esplendor de la belleza un emblema del corazón que no se esconde ahora un emblema de la alegre fantasía de arte en casa de la hija del viejo alberto pero mientras ella mira en tu corriente que resplandece y tiembla por qué el más hermoso de todos ríos recuerda a uno de sus adoradores es porque en su corazón como en tu onda su imagen está profundamente grabada en su corazón que tiembla bajo el brillo de sus ojos que buscan el alma 1829 fin de la sección diecisiete grabado por kendall riggans sección dieciocho de poemas de edgar alan poe esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans canción te vi en tu día nupcial cuando un intenso pudor invadía tu frente aunque todo fuera alegría alrededor de ti y que delante tuyo no fuera el mundo sino amor en la vivificante luz que brillaba en tus ojos haya sido cual haya sido su esencia encontré todo lo que mi mirada dolorosa pudo hallar de encantador sobre la tierra ese pudor no era quizá sino pudor virginal pudo muy bien pasar por tal aunque su esplendor haya hecho nacer una llama más impetuosa todavía en el seno de aquel que pobre de él te vio en tu día nupcial cuando tu frente se cubría de ese rubor invencible a pesar de que estuvieras rodeada de dicha y que el mundo no fuera sino amor ante ti sección diecinueve de poemas de edgar alan poe esta grabación de librivox está en el dominio público los espíritus de los muertos tu alma se encontrará sola cautiva de los negros pensamientos de la gris piedra tumbal ninguna persona te inquietará en tus horas de recogimiento quédate silenciosamente en esa soledad que no es abandono porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida te alcanzarán y te rodearán en la muerte y la sombra proyectada sobre tu cara obedecerá a su voluntad por lo tanto permanece tranquilo aunque serena la noche fruncirá su seño y las estrellas de lo alto de sus tronos celestes no bajarán más sus miradas con un resplandor parecido al de la esperanza que se concede a los mortales pero sus órbitas rojas desprovistas de todo rayo serán para tu corazón marchito como una quemadura como una fiebre que querrá unirse a ti para siempre ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás ahora surgen ante ti visiones que no se desvanecerán jamás jamás ellas dejarán tu espíritu pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba la brisa esa respiración de dios reposa inmóvil y la bruma que se extiende como una sombra sobre la colina como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía resulta así un símbolo y un signo como logra permanecer suspendida a los árboles ese es el misterio de los misterios la romanza oh romanza que gustas cantar la frente adormecida y las alas plegadas entre las hojas verdes agitadas a lo lejos sobre algún lago umbrío tú has sido para mí un papagayo de vivos colores un pájaro muy familiar tú me has enseñado a leer mi alfabeto a balbucear todas mis primeras palabras mientras que niño de miradas sagaz me hundía en huraños bosques en estos últimos tiempos el eterno cóndor de los tiempos ha estremecido de tal modo mi cielo hasta en sus alturas agrandando el tumulto producido por el pasaje y la huida de los años y tengo tan obstinadamente los ojos fijos en el inquietante horizonte que no me queda tiempo para mis dulces ocios sección 21 de poemas de edgar alampeau esta grabación de librivox está en el dominio público el reino de las hadas valles oscuros torrentes sombríos bosques nebulosos en los cuales nadie puede descubrir las formas a causa de las lágrimas que gota a gota se lloran de todas partes allá lunas desmesuradas crecen y decrecen siempre ahora siempre a cada instante de la noche cambiando siempre de lugar y bajo el hálito de sus fases pálidas ellas oscurecen el resplandor de las temblorosas estrellas hacia la duodécima hora del cuadrante nocturno una luna más nebulosa que las otras de una especie que las hadas han probado ser la mejor desciende hasta bajo el horizonte y pone su centro sobre la corona de una eminencia de montañas mientras que su vasta circunferencia se esparcen vestiduras flotantes sobre los caseríos sobre las mismas mansiones distantes sobre bosques extraños sobre la mar sobre los espíritus que danzan sobre cada cosa adormecida y lo sepulta completamente en un laberinto de luz y entonces cuán profundo es el éxtasis de ese su sueño de mañana ellas se levantan y su velo lunar vuela por los cielos mientras se agitan como pálido albatros al soplo de la tempestad que la sacude como a casi todas las cosas pero cuando las hadas que se han refugiado bajo esa luna de la que se han servido por así decirlo como de una tienda la dejan no pueden jamás volver a encontrar abrigo y los átomos de ese astro se dispersan y se convierten bien pronto en una lluvia de la cual las mariposas de esta tierra que buscan en vano los cielos y vuelven a descender criaturas jamás satisfechas nos devuelven partículas a veces sobre sus alas estremecidas el lago el lago en la primavera de mi juventud fué mi destino no frecuentar de todo el vasto mundo sino un solo lugar que amaba más que todos los otros tanta era de amable la soledad de su lago salvaje rodeado por negros peñascos y de altos pinos que dominaban sus alrededores pero cuando la noche tendía su sudario sobre ese lugar como sobre todas las cosas y se agregaba el místico viento murmurando su melodía entonces o entonces se despertaba siempre en mí el terror por ese lago solitario y sin embargo ese terror no era miedo sino una turbación deliciosa un sentimiento que ninguna mina de piedras preciosas podría inspirarme o convidarme a definir ni el amor mismo aunque ese amor fuera el tuyo la muerte reinaba en el seno de esa onda envenenada y en su remolino había una tumba bien hecha para aquel que pudiera beber en ella un consuelo a su imaginación taciturna para aquel cuya alma desamparada pudiera haberse hecho un edén de ese lago velado la estrella de la tarde era en el corazón del verano y en medio de la noche las estrellas marchando en sus órbitas brillaban con un pálido resplandor a través de la luz más viva de la fría luna mientras que ésta rodeada de los planetas sus esclavos lanzaba desde lo alto de los cielos sus rayos sobre las olas yo contemplaba su triste sonrisa demasiado fría demasiado fría para mí una nube oscura vino a pasar semejante a un sudario y fue entonces que me volví hacia ti estrella del sur orgullosa en tu gloria lejana y ahora me será más querida tu luz porque lo que me traes de más magnificiente a través del cielo nocturno es la alegría de mi corazón y yo prefiero tu discreto y lejano resplandor a esa llama cercana pero más fría sección veinticuatro de poemas de edgar alain poe esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggans el día más feliz el día más feliz la hora más dichosa los ha conocido mi corazón agotado y marchito pero siento que ha desaparecido ya mi más alta esperanza de orgullo y de poderío he dicho de poderío sí pero desde hace largo tiempo hay de mí se han desvanecido los bellos ensueños de la juventud han pasado ya dejémoslo que se desvanezcan y tú orgullo qué haré de ti ahora otra fuente puede bien heredar el veneno que me has dado que por lo menos mi espíritu permanezca tranquilo un día más hermoso la hora más feliz que mis ojos hayan visto y hayan podido ver jamás mi más brillante mirada de orgullo y de poderío todo eso ha existido pero ya no existe yo lo siento y si esa esperanza de orgullo y de poderío me fuera ofrecida ahora acompañada de un dolor semejante al que experimento no quisiera revivir esa hora brillante porque bajo su ala llevaba una oscura mezcla y mientras volaba dejaba caer una esencia todopoderosa para consumir un alma que también la conocía de edgar alain poe esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans imitación una ola insondable de invencible orgullo un misterio y un sueño tal debió parecer mi primera edad yo añado que ese sueño estaba atravesado por un pensamiento uraño siempre despierto de seres que han existido y que mi espíritu no hubiera apercibido jamás si los hubiera dejado pasar cerca de mí bajo mi ensoñadora pupila que ningún otro acá abajo eres de esta visión de mi espíritu de esos pensamientos que a cada instante quisiera dominar y que se extienden como un hechizo sobre mi alma porque al fin esa brillante esperanza y ese tiempo liviano se han ido y mi reposo terrestre me ha dejado él también con un suspiro al pasar entre tanto no me preocupo de que él perezca con un pensamiento que entonces amaba 1827 fin de la sección 25 grabado por kendall riggans por el aire se dilata alegre campanilleo son las campanas de plata del trineo oh qué mundo de alegría expresa su melodía qué retintín de cristal en el ambiente glacial mientras las luces astrales que titilan en los cielos se miran en los cristales de los cielos y sube la nota única como un ágil rima rúnica que allá en la noche serena va dilatando sus ecos por el último confín y la campanilla suena dilín dilín melodiosa y cristalina suena 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 la nota ágil y argentina con metálico y alegre y límpido retintín escuchad un dulce coro prueba la atmósfera toda son las campanas de oro de la boda qué mundo de venturanza la plácida nota lanza su voz como una caricia o como un suave reproche desgrana en la calma noche las perlas de su delicia son las áureas notas una fuente del ledo mormullo o el enamorado arrullo de la tórtola la luna en la dormida laguna vierte miradas de plata y en el éter y en las linfas palpita la serenata y como en el aire flota la áurea nota como brota cual dice la dicha in nota en el balsámico y fluvio de noche primaveral y cuán dulce y cuán sonoro din dan din dan es el coro din dan din dan de la campana de oro que en su lengua musical celebrando hasta el misterio de la noche nupcial 3 turba el nocturno sosiego súbita alarma y entonces a gran campana de bronce toca a fuego qué terrífica pavura la siniestra nota augura es desesperado ruego desgarrador y tenaz el rojo clemento ciego cada instante más frenético cada instante más voraz en indescriptible pánico el cataclismo volcánico con raudo impulso titánico avanza la campanada larido es de terror sigue el bronce sigue el bronce con su clamoroso estruendo diciendo cuál crece el peligro horrendo cuál se inflama la llama y la luna como forma de sangriento tabernáculo alumbra el rojo espectáculo en su fantástico horror y el bronce alarmante clama 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 como se extiende la injuria del incendio y crece en furia y es ya locura y pavor bajo cielos escarlata se extiende un inflamado manto el espanto en tanto crece y sigue la campana de su rebato el clamor y en ese rebato armígero dan 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 crece el estrago flamígero dan 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 al son violento que dan las campanas de la torre que tocando a fuego están iv dubla y dubla lentamente negra campana de hierro que invita con son doliente al entierro qué solemnes pensamientos despiertan esos acentos de lento y triste sonido cada toque cada nota en el vago viento flota como doliente gemido y de la noche en la calma el melancólico son siente estremecida el alma cual solemne admonición se desprenden esos dobles lúgubres y funerarios de los altos campanarios en fúnebre vibración en esos dobles alienta algún espíritu irónico que a cada nota que zumba con agrio gesto sardónico rueda implacable y derrumba y oprime con todo el peso de la piedra de una tumba el humano corazón quienes tañen las campanas de los toques funerales no son pobres campaneros no son sencillos mortales son espectros sepulcrales y es el rey de los espectros quien toca con más tesón pausado implacable lento su toque a cada momento resuena como un lamento pregonando la hora única en extraña rima rúnica y parece que sintiene intenso placer diabólico en este toque simbólico de muerte y desolación din dan din don din dan din don dobla dobla el son monótono dobla el toque funeral y el rey espectro su gozo refina en este sollozo en este extenso suspiro que en su giro remade el doble augural que va recordando al hombre de su existencia al final el toque sigue y no cesa y vibra en el alma opresa sordamente como un cuerpo que cayera en una huesa din dan din don resuena en el corazón din dan din don de la campana que dobla el lento y luego grueso de edgar allan poe esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans ule lume 1 los cielos cenicientos y sombríos crespas las hojas lívidas y mustias y era una noche del doliente octubre del tiempo inmemorial entre las brumas era en las tristes márgenes del auberg el lago tenebroso de aguas mudas ante los bosques tétricos del weir la región espectral de la pavura 2 a solas con mi alma recorría avenida titánica y oscura de fúnebres y preces con mi alma con psiquis alma que al misterio turba era la edad del corazón volcánico como las llamas del yánek sulfúrias como las lavas del yánek que brotan allá del polo en la región nocturna 3 pocas palabras nos dijimos era como una confidencia íntima y muda palabras serias pensamientos graves que la memoria para siempre turban no recordamos que era el triste octubre que era la noche noche infausta y única no recordamos la región del auberg que tanto conoció mi desventura ni el bosque fantásmico del weir la región espectral de la pavura 4 y cuando la noche ya avanza de estrellas al vago tremer al fin de la oscura avenida un lánguido rayo se ve fulgor diamantino que anuncia de fúnebre velo al través que emerge de nube fantástica la luna la blanca astarté 5 y yo dije a mi alma más que diana ardiente aquella misteriosa luna rueda al través de un éter de suspiros lágrimas de su faz una por una caen donde el gusano nunca muere para mostrarnos la celeste ruta y el alma imperio de la paz letea atrás dejó al león en las alturas de león las estrellas traspasando de león a despecho ora nos busca y sus miradas límpidas y dulces son las miradas que el amor anuncia 6 mas si que estijo señalando al cielo la palidez de ese astro me conturba pronto huyamos de aquí pronto es preciso y de sus alas recogió las plumas con intenso terror y sollozando presa de pronto de invencible angustia plegó las alas hasta el polvo frío lentas dejando descender las plumas 7 y yo le dije tu terror es vano sigamos esa luz trámola y pura que nos bañan sus rayos cristalinos sus rayos sibilinos que ya ocurran e irradian la belleza y la esperanza mira la senda de los cielos busca sigamos sin temor sus limpios rayos que ellos a playas llevarán segura sigamos esa luz limpia y tranquila a través de la bóveda cerulia 8 tranquilicé a mi psiquis y besándola de su mente aparté las inquietudes y sus zozobras disipé profundas y convencerla que siguiera pude llegamos hasta el fin ojalá nunca llegara al fin de la venida lúgubre nos detuvo la puerta de una tumba de legendario monumento fúnebre oh hermana dije qué inscripción confusa en la sellada loza se descubre respondió me ulalume esta es su tumba la tumba de tu pálida ulalume 9 quedó mi corazón como ese cielo ceniciento como esas hojas mustias como esas hojas yertas y crispadas ahí pensé el mismo octubre fue sin duda fue en esa misma noche cuando vine al través del horror y de la bruma aquí trayendo mi doliente carga oh noche infausta infausta cual ninguna oh qué infernal espíritu me trajo a esta región fatal de la tristura bien reconozco el mudo lago de auber y esta comarca que el horror anubla y el bosque fantásmico de weir la región espectral de la pavura fin de la sección 27 grabado por kendall riggans sección 28 de poemas de edgar alain poe esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans estrellas fijas de helen 1 te vi en un punto era una noche de julio noche tibia y perfumada noche diáfana de la luna plena y límpida límpida como tu alma descendían sobre el parque adormecido gráciles velos de plata ni una ráfaga el infinito silencio y la quietud perturbaban en el parque evaporaban las rosas los perfumes de sus almas para que los recogieras en aquella noche mágica para que tú lo aspiraras su último aliento exhalaban como una muerte extática y era una selva encantada y era una noche de ensueños y claridades fantásticas 2 toda de blanco vestida toda blanca sobre un banco de violetas reclinada te veía y en las rosas moribundas di a ti una luz tenue y diáfana alumbraba luz de perla diluida en un éter de suspiros y de evaporadas lágrimas 3 qué hado extraño fue ventura fue desgracia me condujo aquella noche hasta el parque de las rosas que exhalaban los suspiros perfumados de su alma ni una hoja susurraba no se oía una pisada todo mudo todo en calma todo en sueño menos tú y yo cuál me agito al unir las dos palabras menos tú y yo de repente todo cambia de la luna en la luz límpida la luz de perlas se apaga el perfume de las rosas muere en las dormidas auras los senderos se oscurecen expiran las violas castas menos tú y yo todo huye todo muere todo pasa todo se apaga y se extingue menos tus hondas miradas tus dos ojos donde arde tu alma y sólo veo entre sombras aquellos ojos oh amada qué tristezas extrahumanas qué irreales leyendas de amor relatan qué misteriosos dolores qué sublimes esperanzas qué mudas renunciaciones expresan aquellos ojos que en las sombras fijan en mí sus miradas 4 noche oscura ya diana entre turbios nubarrones hundió la faz plateada y tú sola en medio de la avenida funeraria te deslizas ideal mística y blanca te deslizas y te alejas sin corpórea cual fantasma sólo flotan tus miradas sólo tus ojos perennes tus ojos de ondas miradas fijos quedan a través de los espacios y los tiempos marcan marcan mi sendero y no me dejan cual me dejó la esperanza van siguiéndome siguiéndome como dos estrellas cándidas cual fijas estrellas dobles en el cielo apareadas en la noche solitaria purifican con sus rayos y mi corazón abrazan y me prosterno ante ellos con adoración extática y en el día no se ocultan cual se ocultó mi esperanza por todas partes me siguen mirándome fijamente en mi espíritu clavadas misteriosas y lejanas me persiguen tus miradas como dos estrellas fijas como dos estrellas tristes como dos estrellas blancas fin de la sección 28 grabado por kendall riggans sección 29 de poemas de edgar alain pooh esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggans dreamland 1 en una senda abandonada y triste que recorren tan sólo ángeles malos una extraña deidad la negra noche ha erigido su trono solitario allí llegué una vez crucé atrevido de tule e ignota los contornos vagos y al reino entré que extiende sus confines fuera del tiempo y fuera del espacio 2 valles sin lindes mares sin riberas cavernas bosques densos y titánicos montañas que a los cielos desafían y una innovación insondables lagos en lagos insondables siempre muros de misteriosos bordes escarpados gélidos lagos cuyas muertas aguas un cielo copian tétrico y extraño 3 orillas de esos lagos que reflejan siempre un cielo fatídico y uranio cerca de aquellos bosques gigantescos enfrente de esos negros océanos al pie de aquellos montes formidables de esas cavernas en los hondos antros 2 vence a veces fantasmas silenciosos que pasan a lo lejos sollozando fúnebres y dolientes son aquellos amigos que por siempre nos dejaron caros amigos para siempre idos fuera del tiempo y fuera del espacio 4 para el alma nutrida de pesares para el transido corazón acaso es el ácido de la paz suprema del reposo y la calma en el dorado pero el viajero que asorado cruza la región no contempla sin espantos que a los mortales ojos sus misterios perentemente seguirán sellados así lo quiere la deidad sombría que tiene allí su imperio incontrastado 5 por esa senda desolada y triste que recorren tan sólo ángeles malos senda fatal donde la diosa noche ha erigido su trono solitario donde la inexplorada última tule esfuma en sombra sus contornos vagos con el alma abrumada de pesares tránsido el corazón he paseado he paseado en pos de los que huyeron fuera del tiempo fuera del espacio fin de la sección veintinueve grabado por kendall reyans sección treinta de poemas de edgar alain poe esta grabación de librebox está en el dominio público grabado por kendall reyans el cuervo traducido por j. perel bonaldo una fosca media noche cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones inclinaba soñoliento en la cabeza de repente a mi puerta oí llamar como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar es me dije una visita que llamando está a mi puerta eso es todo y nada más ah bien claro lo recuerdo era el crudo mes del hielo y su espectro cada brasa moribunda enviaba al suelo cuán ansioso el nuevo día deseaba en la lectura procurando en vano hallar tregua a la honda desventura de la muerte de leonora la radiante la sin par virgen pura a quien leonora las querubes llaman hora ya sin nombre nunca más y el crujido triste incierto de las rojas colgaduras me aterraba me llenaba de fantásticas pavuras de tal modo que el latido de mi pecho palpitante procurando dominar es sin duda un visitante repetía con instancia que mi alcoba quiere entrar un tardío visitante a las puertas de mi estancia eso es todo y nada más paso a paso fuerza y bríos fue mi espíritu cobrando caballero dije o dama mil perdones os demando más el caso es que dormía y con tanta gentileza me vinisteis a llamar y con tal delicadeza y tan tímida constancia os pusisteis a tocar que no oí dije y las puertas abrí al punto de mi estancia sombra solo y nada más mudo trémulo en la sombra por mirar haciendo empeños quedé allí cual antes nadie lo soñó forjando sueños más profundo era el silencio y la calma no acusaba ruido alguno resonar sólo un nombre se escuchaba que en voz baja a aquella hora yo me puse a murmurar y que el eco repetía como un soplo leonora esto apenas nada más a mi alcoba retornando con el alma en turbulencia pronto oí llamar de nuevo esta vez con más violencia de seguro dije es algo que se pose en mi persiana pues veamos de encontrar la razón abierta y llana de este caso raro y serio y el enigma averiguar corazón calma un instante y aclaremos el misterio es el viento y nada más la ventana abrí y con rítmico aleteo y garbo extraño entró un cuervo majestuoso de la sacra edad de antaño sin pararse ni un instante ni señales dar de susto con aspecto señorial fue a posarse sobre un busto de minerva que ornamenta de mi puerta el cabezal sobre el busto que te palas la figura representa fue y posose y nada más trocó entonces el negro pájaro en sonrisas mi tristeza con su grave torva y seria decorosa gentileza y le dije aunque la cresta calva llevas de seguro no eres cuervo nocturnal viejo infausto cuervo oscuro vagabundo en la tiniebla dime cuál tu nombre cuál en el reino plutoniano de la noche y de la niebla dijo el cuervo nunca más asombrado que de oyendo así hablar al ave chucho si bien su árida respuesta no expresaba poco o mucho pues preciso es convengamos en que nunca hubo criatura que lograse contemplar ave alguna en la moldura de su puerta encaramada ave o bruto reposar sobre efigia en la cornisa de su puerta cincelada con tal nombre nunca más mas el cuervo fijo inmóvil en la grave efigia aquella sólo dijo esa palabra cual si su alma fuese en ella vinculada ni una pluma sacudía ni un acento se le oía pronunciar dije entonces al momento ya otros antes se han marchado y la aurora al despuntar él también se irá volando cual mis sueños han volado dijo el cuervo nunca más por respuesta tan abrupta como justo sorprendido no haya duda alguna dije lo que dice es aprendido aprendido de alguna moda dichosa quien la suerte persiguiera sin cesar persiguiera hasta la muerte hasta el punto de en su duelo sus canciones terminar y el clamor de la esperanza con el triste ritornelo de jamás y nunca más mas el cuervo provocando mi alma triste a la sonrisa mi sillón rodea hasta la frente del ave al busto a la cornisa luego hundiéndome en la seda fantasía y fantasía dime entonces a juntar por saber qué pretendía aquel pájaro ominoso de un pasado inmemorial aquel osco torvo infausto cuervo lúgubre y odioso al graznar nunca jamás quedé acuesto investigando frente al cuervo en onda calma cuyos ojos encendidos me abrazaban pecho y alma esto y más sobre cojines reclinado con anhelo me empeñaba en descifrar sobre el rojo terciopelo tu imprimía viva huella luminoso mi fanal terciopelo cuyo púrpura ay jamás volverá ella a oprimir ah nunca más pareció me en el aire entonces por incógnito incesario que un querube columpiase de mi alcoba en el santuario perfumado miserable ser me dije dios te ha oído y por medio angelical tregua tregua y el olvido del recuerdo de leonora te ha venido hoy a brindar bebe bebe ese repente y así todo olvida ahora dijo el cuervo nunca más eh profeta dije oh duende mas profeta al fin ya seas ave o diablo ya te envíe la tormenta ya te veas por los ábregos barridos a esta playa desolado pero intrépido a este hogar por los males devastado dime dime te lo imploro llegaré jamás a hallar algún bálsamo consuelo para el mal que triste lloró dijo el cuervo nunca más oh profeta dije oh diablo por ese ancho combo velo de zafir que nos cobija por el mismo dios del cielo a quien ambos adoramos dile a esta alma dolorida presa infausta del pesar si jamás en otra vida la doncella arrogadora a mi seno he de estrechar la alma virgen a quien llaman los arcángeles leonora dijo el cuervo nunca más esa voz oh cuervo sea la señal de la partida grité alzándome retorna vuelve a tu hórrida guarida la plutónica ribera de la noche y de la bruma de tu horrenda falsedad en memoria ni una pluma de ejes negra el busto deja deja en paz mi soledad quita el pico de mi pecho de mi umbral tu forma aleja dijo el cuervo nunca más y aun el cuervo inmóvil fijo sigue fijo en la escultura sobre el busto que ornamenta de mi puerta la moldura y sus ojos son los ojos de un demonio que durmiendo las visiones ve del mal y la luz sobre el cayendo sobre el suelo arroja trunca su entusombra funeral y mi alma de esa sombra que en el suelo flota nunca se alzará nunca jamás fin de la sección 30 grabado por kendall riggans fin de poemas de edgar alan poe